Entre Jerez, en familia. Y además de eso, está influyendo un centro de baja presión, que está influyendo en el área del Caribe, que esto también puede acompañarnos para que siga produciéndose continuamente estos aguaceros. O sea que desde anoche empezaron los aguaceros productos de la humedad, la temperatura y de los vientos que cambiaron. Y van a continuar en las próximas 48 horas de la misma circunstancia. En ocasiones, con tronada y el lapo como producto del centro de baja presión, que está influyendo también sobre el área del Caribe. ¿Va a afectar a tu amosca con deslizamiento de tierra o algo así? Bueno, depende de la cantidad de agua que carga, porque hasta ahora los pronósticos son que no van a ser aguaceros fuentes, sino es intermitente. Como dice la gente, aguas aguaneras, que pasan y vienen. Pero si se complica la situación dada el centro de baja presión, pues estamos listos para el trabajo en conjunto. Entre Jerez, en familia.